Estamos en las declaraciones post playoff junto a Tom Crowley. Tom, ¿estás bien? ¿Cómo estamos? Tom Crowley siempre ahí. Un aplauso a la gente que está ahí. Tenemos público hoy día. Oye, hermano, primero que todo, aquí, ¿hace cuánto no venía al parque? ¿Qué tal las sensaciones? ¿Cómo fue batallar con el menor? ¡Bum! Harta pregunta. Pero, hermano, la última vez que vine para acá parece que fue cuando competimos en DEM en grupo. Hace caleta fue esa weá. No, hermano, genial. Para mí, bueno, venir para acá es un placer. Una, porque veo gente que le gusta el freestyle, te topáis con gente, hermano, que te dice que empezó por ti o que te quiere ver ganar, que te apaña, ¿cachai? O el que no te quiere, el que quiere que gane el otro igual te apaña, ¿cachai? Y aparte con el nivel que trae el menor, hermano, que yo creo que de verdad está entre los mejores de Chile, me llevó también a tener que ser más estricto también en cuanto a cómo puntear en el formato. Entonces, encontré que fue una batalla muy buena. Oye, ¿y cómo te preparaste de cara a este enfrentamiento? ¿Estás conforme con el resultado? ¿Quedó algo ahí? Quizás que lo conversábamos afuera. Podría haber dicho esta, podría haber dicho esta otra, pero ¿qué tal el desempeño? Eh, sí, siempre en las batallas como que queda algo así que, puta, podría haber atacado de esta forma o podría haber dicho esto. Pero yo creo que estuvo bueno el desempeño, hermano. Igual entrené, entrené de otra forma, ¿cachai? Más que solo práctica. Eh, pero no, encuentro que está bien, estoy conforme, hermano, con lo que estoy haciendo y se vienen nuevos desafíos, o sea, viene Red Bull también. Clasificado, ¿por qué? Claro, clasificado en la zona centro. Y, nada, pues yo estoy terrible feliz por el Efraín, hermano. Esa hueá es lo que me gusta, hermano, porque hay una historia detrás y es lo que me gusta. Somos compañeros de profesión, ¿cachai? No, y tú llevas tres años en la liga, vamos a ver. Oye, y ha sido una pregunta abierta nomás. ¿Te gustaría seguir la liga? Quizás volver al ascenso, o quizás como jurado, quizás como cáster. ¿Cómo va eso? Puta, voy a ser reportero, bueno, es que estoy... ¡Aaah! ¡Me quitaron la pega! No, no. Pero, ¿qué esperamos para Tom Crowley? ¿Qué le podemos decir a esa gente que siempre te apaña en la buena y en la mala? Eh, no, no me despido de FMS, hermano. Voy a tener ahí un rol también. ¡Opa! Esa es la que hay que hacer. Tom Crowley para rato, entonces. Tom Crowley se queda en FMS. Sí, a ver si en una de esas, hueón, voy de DJ. Tom Crowley en la casa. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Un fuerte aplauso a la gente, loco! En las declaraciones post-playoff junto a El Menor. ¿Qué pasa con la gente? ¡Un aplauso ahí! Hoy oficialmente el nuevo integrante de la liga de FMS Chile se habló que te ibas para otro país acá, pero no. Ratificamos ahora en la cuarta temporada El Menor en FMS Chile. ¿Qué tal tu batalla? ¿Cómo te preparaste? ¿Qué me puedes decir de eso? Eh, no, no, con harta presión, obvio. Y tratando de mentalizarme de siempre. Apenas gané la confederación, igual se demoraba en artendar la fecha, pero yo decía, sabía que se podía igual entregar después la fecha de una semana como para otra. Y yo ya estaba mentalizado, entonces, los últimos días que me quedaban siempre trato de rabiar harto, rabiar todos los días. Porque, de hecho, cuando no, no sé, quizás no tengo una competencia tal luego. De hecho, me relajo un poco y cuando faltan pocos días, pa, pa, pa. Oye, no, pero después de la Copa Federación se te ha visto en un muy buen nivel, compitiendo en distintas callejeras, en distintos escenarios. Así que, ¿qué le podemos entregar este año a la liga? ¿Con qué frescura viene El Menor? No, con todo, con todo el hambre de ganar, la gente sabe, la gente lo dice. Y yo también vengo a decirlo, a dejarlo claro, que si descendí siempre dije que iba a volver. Y se logró, se logró, así que ahora tienes que seguir esperando lo mejor de mí. Y eso, no nos vamos a mufar, pero siempre ha ganado. Oye, eso, la gente también me decía, ¿crees que este año puede ser la sorpresa? Tú, nos confirmamos, entonces. Oye, y bueno, desde que supiste que tenías las posibilidades ciertas de pelear este playoff, entonces estuviste ahí compitiendo, ¿no? Paraste. ¿Qué le podemos decir a esa gente? A que siempre estuvo en las buenas y en las malas, que confió en ti, que quería verte en Chile y ahora lo ratificamos. El Menor se queda en Chile. Sí, en verdad, claro, primero por lo de Chile, igual fue bacán sentir el cariño de la gente como siempre. Siempre me he sentido agradecido a mi público, que todos decían que querían que me quedara en Chile. Entonces, al tiro ahí se habló con Urban Rooster para yo cuidarme. Y para toda la gente que más allá de ahora de la competencia esta, a los que siempre han estado ahí conmigo, muy agradecidos. Y a mi familia siempre, a mis hermanos que rapeo, mis hermanos de Coquimbo, el Flux, el Quique de Puenta en Santiago, puro hermanos que siempre han estado ahí conmigo. Y toda la gente siempre me manda buenos mensajes con energía. Y de repente ahí meto en la volada, me pongo ahora los mensajes a la gente y me siento terrible. No, si los ve, a mí me respondía, a mí me respondía. Así que el Menor ve los mensajes, hermano. Un aplauso para el Menor, hermano. Despedimos las declaraciones. ¿Algo que le quieras decir? Cerramos entonces, hermano. Cerramos con esto. Nada, pues como decía recién, agradecerle a mi amigo y mi familia. Y que toda la gente siga ahí apoyando con todo. Que ahora la Liga Chilena se viene con todo. Y no a la mufa culiada. De que el freestyle ni que está muerto ni que está vivo. Nosotros mismos somos los que lo mantenimos. Y la misma gente. Entonces, la misma gente que quizá en un momento estaba comentando, oye, ¿qué onda el freestyle? La misma gente que está empezando a venir de nuevo a los eventos y que siga esa misma energía porque hay freestyle para rato en Chile. Y el Menor para rato, nos vemos. Chao, chao. De nada, hermano mío. Gracias. Chao, hermano. Chao, hermano. Chao, hermano.